Ahí te va Daniel No llores Daniel De un tiempo acá, no todo va muy bien Ya empiezan a faltarnos las palabras Nos falta que nos demos más amor Caricias, compasión, miradas largas De un tiempo acá, no todo va muy bien ¿Crees que quiero hacer triste esta charla? Solo quiero evitar, sé yo después Que aún tenga que decir Que lastima, que lastima Se nos murió el amor Solo queda el dolor del alma Que lastima nada puedo hacer Y hoy tengo que entender Que ahora he hecho mal Ya no ves que nada más Que lastima No todo va como quieres, lo sé Ya empiezan a faltarnos los mismos Pero es que entre tú y yo Hay un abismo Crees que tu amor y el mío No se llevan bien De un tiempo acá, no todo va muy bien No creo que quiero hacer triste esta charla Solo quiero evitar ser yo después Quien tenga que decir Que lastima, que lastima Se nos murió el amor Solo queda el dolor del alma Que lastima, que lastima Ya nada puedo hacer Y tengo que entender Que por el hecho mal Ya no nos queda mal Que lastima, que lastima Se nos murió el amor Solo queda el dolor del alma Que lastima, que lastima Ya nada puedo hacer Y tengo que entender Que puede haber hecho mal Ya no nos queda mal Que lastima Que lastima Que lastima Qué bonita canción de Alejandro Fernández Give it up for Miguel, everybody Miguel